Pasad Maharaj, ¿sabían palabras? Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto el osor con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Sin nada preocupado. Bueno, como ya me dieron tarea, no tengo que cumplirlo. Una cosa importante es que la primera ofensa que mencionó Maharaj, uno no debe ofender a los devotos. Pero si lo ofenden a uno, uno no se debe enojar, uno debe tolerar. Por lo general, si alguien nos dice algo que no nos gusta, nos enojamos mucho. Y lo ponemos en la lista negra a la persona. Y nunca nos olvidamos de eso, nunca lo perdonamos. Eso no es mentalidad de devoto. Devoto debe ser tolerante y que perdona. Si alguien le pide disculpas, acepta. No guarda rencor en su corazón. Eso significa ser devoto. Si todavía uno no tiene eso, le falta todavía para ser devoto. Recordemos, Maharaj habla de Vashnava, pero yo he escuchado ese devoto. Somos Vashnava. En realidad somos aspirantes a Vashnava. Vashnava tiene todas las buenas cualidades. Es tolerante, es pasivo, perdona, no guarda rencor, controla sus sentidos, es religioso, etc. Todas las buenas cualidades. Automáticamente se despiertan una persona que practica sinceramente la conciencia de Krishna. Entonces, la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu, muy importante, porque Shodas Yivarash dijo que ese es nuestro Siddha Pana Limanta. Hay algunos que dan iniciación, Rajakunda, Babaji, le dicen a la persona cuando la inician, tú eres fulanita o eres fulanita en la vida de Krishna. Tienes que meditar, que te vistes como gopi, aunque sea hombre, tienes que meditar así. Entonces, eso es artificial, porque la persona no está preparada para eso. Primero tiene que estar cualificado, libre de todos los deseos materiales y después puede meditar en su forma espiritual. Antes no, se va a confundir. Entonces, es muy importante saber, a veces los doctores tienen poca información de la filosofía. Tenemos que leer bien los libros de Prabhupada, aprender bien de qué se trata la filosofía conciencia de Krishna. Cuando hay oposición o incluso hay otro grupo de votos que tienen su propia filosofía. También creen en Krishna como nosotros, lo respetamos como devoto. Pero puede haber algunas cosas que difieren de lo que Prabhupada estableció. Por ejemplo, la 16 ronda, 4 principios para ser iniciado. Muchos grupos no exigen eso para ser iniciado. Entonces, claro, con un principio, sea vegetariano por lo menos. Y una rondita ya lo inicia. Prabhupada dijo una vez, si yo no hubiera tenido 4 principios, 16 rondas, no hubiera tenido mil, hubiera tenido millones de seguidores. Entonces, no tenemos que diluir la filosofía. A veces ellos dicen, bueno, aquí en Niscon nadie canta y se rota. Conozco tanto de otro de Niscon, muy pocos son el cantan y se rota. Puede que sea verdad, pero no vamos a cambiar los principios que Prabhupada nos dio. Él es el Acharya, fundador de este movimiento. Y él estableció lo mínimo. Entonces, si es difícil la orden del maestro espiritual, no tenemos que cambiar la orden del maestro espiritual. Tenemos que cambiar nuestra vida para dotarnos a esa instrucción. Prabhupada cuando nos inició en Venezuela en 1975, en febrero, nos dio una clase muy hermosa. Está en el libro de Prabhupada en Venezuela, lo pueden leer si quieren. Entonces, la clase de Prabhupada nos dijo, yo sé que es difícil seguir siempre esos 4 principios. Lo sé. Pero como ustedes son sinceros, si ustedes le oran a Krishna, Krishna nos va a ayudar a que lo puedan hacer. Lo puedan mantener. Entonces es muy importante eso. La actitud de su visión a la instrucción del maestro espiritual. Orar por la misericordia de Krishna. Y hacer un esfuerzo, como hablamos esta mañana, el pasatiempo de la moda. Hay que hacer un esfuerzo. Para mostrarle a Krishna nuestra sinceridad. Y cuando él ve nuestro esfuerzo, nos va a ayudar, nos va a dar la mano. Lo vamos a hacer. Aunque ella nos está diciendo. No te preocupes, tolera el impulso de la mente y los sentidos. No busque el placer material en cosas pecaminosas. Yo te voy a dar un placer espiritual más elevado. Pero ten paciencia. Cuando yo quiero, te lo doy. No cuando tú quieras. Te pone a pruebas para ver si te aguantas. Si eres sincero. Como una vez una devota le escribió a Prabhupada una carta. Preguntándole. Prabhupada. Tengo seis meses cantando la dieciséis ronda y siguiendo los cuatro principios. Por favor, ¿me puede decir por qué todavía me da gripa? Como que ya va a ser de otro, no. El cuerpo todavía está ahí. Y va a molestar, va a fastidiar. Pero hay que tolerar sin perturbarse sabiendo que es temporal. Hay que fijar la mente en Krishna y buscar la felicidad de Krishna. Al servirlo. Y entonces él va a compartir su felicidad que va siempre en aumento con nosotros. Y nos vamos a sentir tranquilos y felices. Pero tenemos que pasar la prueba del noviciado. que es, ¿no? Aguanta, Dari. Así que voy a dedicar y aguanta, aguanta. Los empates de mal. Entonces la segunda ofensa es... Momento, le voy a pedir a cada uno que diga de los iniciados una de las ofensas. Segunda ofensa, Madre Ruh. No se pongan nerviosos. Nervidiosos. ¿Ya se le olvidó? Ok. ¿No les ofre? ¿No les ofre? Los nombres de los emirioses, tales como... Brahma, Shiva, etívales o independientes al nombre del señor Brahma. No se pongan nerviosos. Todos los días se supone que lo van a ir. Si a él es ok, está bien. Si le cuento un pasatiempo con Brahma, la iniciación en Venezuela. Brahma llamó a una devota argentina. Estaba tan nerviosa la pobre que se le redó el pie en el sari y no se lo pudo desenredar. Y salió brincando un solo pie hasta la beza sana de Brahma. O Patito. Y Brahma le dijo, ¿cuáles son los cuatro principios? Entonces, no sexo y listo, no jugar al azar. No voy a sexo en el límite. No voy a embriagarse. Y se le olvidó al último. Y estaba mirando a todo el sombrero. Entonces, a la maratana, a la otra esquina, le gritó, ¡no carmes, no carmes! Brahma, tu nombre es Nanda Dayini, de vidas. Significa aquella que era placer. La de otra se sonrojó toda la atención que era placer. Brahma la miró y le dijo, ¡trascendental! ¡Inventar! Ahí se calmó. Entonces, tercera ofensa es obedecer la orden del maestro espiritual. Algunos dicen llevarla a cabo negentemente, pero eso está. ¿To do it effectively? ¿Eso lo inventaron los de otros? O llevarla a cabo negentemente, ¿en qué libros están en eso? En alguna parte está. Hemos escuchado que, o considerarlo un ser humano, una persona. Muy bien, eso sí. Texto elegido. La cuarta ofensa. Placemar las escrituras béricas o cualquier literatura que concuerde con la versión bérica. Muy bien. Se ve que hizo su gran pichate. O sea, no hay que... Placemar las escrituras significa dudar de su autenticidad. No, eso es una exageración. O incluso, si usted no lo trata con respeto a la escritura, lo pone en el acento donde pone su trasero. O algunos lo llevan al baño, incluso. ¿Entiendes? O lo ponen en el piso ahí, sobre una telita, ¿no? El libro hay que ponerlo siempre, respetarlo como crista mismo. En la India la gente le hace arte a los libros. Tenemos que ser más cuidadosos como tratamos los libros. Quinta ofensa. ¿Considera imaginaria las bebidas del Santo Andrés? Muy bien. La pensada imaginaria que por cantar a la crista se va a liberar el nacimiento y la muerte. ¿Saben qué otro significado del nombre de Krishna? Es krish. Nacimiento y muerte. Y nada nos libera el nacimiento y la muerte. Entonces no es una exageración. Es la verdad. Sexta ofensa. ¿No era una interpretación de los santos a la oración? Una interpretación mundana. Eso es cantar a la iglesia, lo mismo que decir, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Perro Pedro, María María. No. No es un sonido material, es un sonido espiritual. Y por cantarlo uno se limpia, se purifica el corazón, de la ira, la codicia, la envidia, la tristeza. Todas las cosas negativas se limpian del corazón por cantar al Santo Andrés de Krishna. Una de las más del séptimo de ofensa. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que no hay que ser como algunos cristianos que van a la misa el domingo a confesar los pecados y después de lunes a sábado vuelven a hacer los mismos pecados otra vez esperando que el nuestro domingo los vuelvan a perdonar de nuevo. Y así sigue. Se vuelven pecadores profesionales. Entonces uno piensa, bueno, está bien, canto a Hare Krishna, me purifico y después voy, me tomo una cervecita y después va a cantar Hare Krishna y me purifico otra vez. Pero no tiene intención de dejarlo. El canto a Hare Krishna puede purificarla a uno de todos los pecados sábidos y por haber. Pero si alguien no para de cometer esas actividades y piensa que va a contrarrestar los pecados cantando y sin la intención de dejarlos se vuelve el más grande ofensores, se vuelve el más grande ofensor al santo no. Muy importante eso. Octava ofensa. ¿Por allá? Considerar que el Mahamantra Hare Krishna se encuentra al mismo nivel que las actividades piadosas materiales. No, no, no hace falta decirlo. O sea, eso es el canto del Mahamantra Hare Krishna. Cantar al mismo nivel que las actividades piadosas materiales. O sea, es lo mismo cantar Hare Krishna que dar una monita a un pobre en la calle o, me explico, comprarle una medicina a alguien enfermo o algo así. Es una actividad piadosa material. Pensar que lo mismo que cantar Hare Krishna es hacer eso. Una piedad. No. No una piedad mundana. Cantar Hare Krishna es complacer a Dios. Cantar los subnombres espirituales, trascendental a la piedad material. Son muy importantes. Novena ofensa. Predicar las santas glorias del santo... No, las glorias del santo nombre a personas de poca fe. Que carecen de poca fe. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien. No está bien. ¿Cómo es tu nombre? Yashoda. Yashoda. ¿Es el nombre que tenían tus padres? Ah, muy bien. ¿Padres son de otros? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, hoy va a tener otro nombre. Este, bueno. Entonces, le voy a contar un pasaciento de Prova que tiene que ver con el Southwitch. Una vez, Prabhupada estaba hablando en Londres, con un señor hindú recién llegado al templo. Él estaba amando la filosofía, la conciencia de Krishna. Y un devoto estaba con él, un discípulo. Y en un momento intervino en la conversación. Y le dio al hombre, ah, usted debería cantar Hare Krishna, porque si canta Hare Krishna va a sentir el exas y más elevado. Y el hombre lo miró como un poco incrédulo, ¿no? ¿De qué me está hablando este, no? Y cuando se fue, Prabhupada le dijo, cometiste la novena ofensa al Santo Nombre. Algunos, algunos otros piensan que no pueden hablar nada. No, no le puedo hablar del vagabandista. No, señor, es solamente la gloria al Santo Nombre. Todo lo demás se lo puede decir. No somos el cuerpo, somos el alma. La vida es temporal, llena de sufrimiento. El alma está cambiando de cuerpo y tiene que entregarse a Krishna para salir de ese ciclo repetitivo de sufrimiento igual. Eso sí se lo puede decir. Pero está hablando específicamente de la gloria del Santo. ¿Y la décima ofensa? ¿Quién la va a decir? No tener fe en el cancho del Santo Nombre. ¿Y? A pesar de, a pesar de, de haber escuchado muy buenas instrucciones al respecto. Entonces, uno debe cantar Santo Nombre Krishna para purificarse de los apegos materiales. Si alguien después de ser iniciado y está cantando a Krishna, sigue pensando que yo soy el cuerpo y tengo que complacer todos los caprichos del cuerpo porque soy el cuerpo y la mente. Entonces, uno no ha dejado, ¿no? Esos apegos materiales. Concepto de rol. Porque toda la filosofía de Krishna es ayudarnos a cambiar de mentalidad, de material a espiritual. Ahora, el concepto material, todo el mundo piensa, soy el cuerpo y tengo que darle al cuerpo todo lo que me pide porque así voy a ser feliz. Pero eso es un error porque el alma es diferente del cuerpo, somos el alma. El alma necesita placer espiritual para estar satisfecho. Y el placer espiritual lo da Krishna cuando lo complaceamos. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que tener plena fe en el Santo Nombre Krishna que nos va a ayudar a superar todas esas situaciones, todos esos apegos y vamos a elevarnos al cuerpo. Y como dijo Maharas, también cantar con atención el Santo Nombre. Otra vez piensa cantar, les atentan poner el piloto automático, ¿no? Y uno canta, pero la mente está vagando por todos lados. Entonces, eso no recibe pleno beneficio. Uno tiene que hacer esfuerzo de cantar. Recuerden que hay tres fases en el canto del Santo Nombre. Nama Paratha, Nama Vasa y Shunana. Nama Paratha es la primera etapa que se comete en ofensas. La segunda etapa, Nama Vasa, es que casi sin ofensas. Disminuye todas las ofensas. Y en la segunda etapa es cuando uno canta, hace un esfuerzo por cantar con atención. Cuando uno hace el esfuerzo de concentrarse, se da cuenta cuando la mente trata de escurrirse y la trae de vuelta. En cambio, si uno no hace el esfuerzo de concentrarse, se distrae, ni cuenta se dio. Ah, ya terminé la frontera, ¿sí? ¿Me explico? El otro día estaba en Panamá y una pareja de devotos tenían una discusión normal, siempre la pareja discusión. Pero sobre la vida espiritual, porque a él le gustaba poner una música devocional de fondo para cantar las rondas. Y la esposa le decía que no, que eso no estaba bien. Entonces me preguntaron a mí porque me estaba quedando en su casa. Y le dije al devoto, tu esposa tiene razón. Poner música devocional mientras cantas rondas es una distracción espiritual. No es material, es una distracción espiritual. La idea es escuchar el Mahamantra solamente. No poner música devocional, ¿no? O prender la tele, ¿no? Arenda es una revista y la otra cambiando los canales. Viva, se carne, comiendo carne. Are you? No, hay que ser serio en la vida espiritual. Entonces la iniciación significa comienzo, inicio. Estamos empezando la vida espiritual y hay que hacerlo con seriedad, con sinceridad. Y pedirle a Krishna que nos ayude a mantener nuestros votos que estamos haciendo para seguir avanzando en la vida espiritual. No es que es una etapa de mi vida por la que estoy pasando, la etapa hindú, que me gusta el sari, me gusta el dote. Y después me uno a otra, ya después me gusta la moda hipopo, que se yo, un poqueto o algo así. No, es la naturaleza del alma, si se mide a Mara Krishna, es una condición natural. Esto no es una religión, esto es una cultura y una ciencia espiritual. Entendamos eso, no importa. Entonces gracias a todos por tolerarme. Muy amables. Vamos a seguir ahora con la... Vamos a llamar a los devotos que van a ser iniciados. Gracias.